Hoy vamos a hablar de este equipo de aquí, ¿por qué? Porque es muy potente, es muy barato, tiene una relación calidad-precio increíble y os voy a explicar los motivos por los que me he decidido por este porque ya hace un mes más o menos os traje este de aquí vamos a ver la comparativa de diferencias entre este y este vais a ver que tiene unas características muy diferentes y luego también qué diferencias hay entre este modelo y otro que es también bastante parecido si recordáis, bueno lo voy a dejar aquí si recordáis hace un mes más o menos os comenté que me pasaba a Windows que dejaba Mac, me pasaba a Windows os expliqué los motivos y os comentaba que para empezar a probar lo que había hecho era comprar este equipo de aquí que es un Geekom, este es el A5 y que lo había comprado para mi hijo que está estudiando Teleco y que bueno, que lo voy a ir probando yo poco a poco y os explicaba los motivos por los que me pasaba y aparte os expliqué un poquito por encima las características de este equipo es un equipo que es muy potente, que está muy muy bien que también tiene una relación calidad-precio muy buena pero yo os comentaba que seguramente yo en función de cómo lo viera me compraría otro más potente con otras características un poquito superiores y es lo que he hecho y después de mucho mirar lo que he hecho ha sido comprarme el modelo IT13 que también es de la marca Geekom a ver que lo ponga bien también es de la marca Geekom y qué diferencias hay entre este y este por qué me he decidido a este y por qué tiene unas características que para mí son muy importantes en primer lugar porque este evidentemente tiene un procesador más potente luego os explicaré las características de la ficha técnica lo que tiene tiene un procesador que es un i9 frente a este que es un Ryzen 5 es bastante más potente la gráfica de este también es más potente pero luego también tiene unas características que a mí me interesan mucho en primer lugar este modelo de aquí tiene un Wi-Fi 6E frente a este de aquí que tiene un Wi-Fi 6 el Wi-Fi 6 está muy muy bien pero a mí me envían muchos equipos para testar ya sabéis que me envían muchos routers me envían muchos equipos y me hace falta que sea un Wi-Fi 6E porque yo necesito los 6 gigahercios muchas veces os he explicado que los 6 gigahercios son muchísimo mejores por el ancho de banda que tienen por las interferencias por las características que tiene de hecho por aquí os dejo algún vídeo en el que ya he explicado las bondades del Wi-Fi 6E y este ya lleva un Wi-Fi 6E algo que es muy importante porque tened en cuenta que no se le puede pinchar una tarjeta como en un ordenador de sobremesa eso en primer lugar en segundo lugar este equipo también tiene Thunderbolt 4 yo tengo muchos equipos Thunderbolt 4 porque vengo de Mac o bueno en este caso Thunderbolt 3 y también me envían equipos que son con conexión Thunderbolt por lo cual a mí me interesa un equipo que tenga conectividad Thunderbolt 4 y que sea retrocompatible con Thunderbolt 3 y este tiene un Thunderbolt 4 otra cosa importante es que también tiene 2 TB de almacenamiento este venía solo con 500 GB de almacenamiento y este ahí viene con 2 TB de almacenamiento y algo que también para mí es muy muy importante es que este lleva una PCI interna o una placa que es ya una Gen 4 es una PCI Gen 4 de hecho los puertos que tiene o los slot M2 son Gen 4x4 mientras que este es un Gen 3 un Gen 3 va muy rápido pero yo volvemos a lo mismo yo necesito que sea muy rápido y necesito que sea un Gen 4 porque también me envían para hacer testing y para probar que sean PCI de cuarta generación y aparte es que la cuarta generación es muchísimo más rápida pero que ocurre que Geekom también tiene procesadores que son más potentes dentro de la gama Ryzen tiene Ryzen 9 porque me he decidido por este y no por un Ryzen 9 muy sencillo porque este tiene más núcleos para mí es algo que es muy importante en cuanto a potencia el Ryzen 9 que monta Geekom es muy parecido en cuanto a potencia a este también es muy potente pero que ocurre que este lleva un i9 que tiene 14 núcleos y 20 hilos y aparte tiene una caché de 20 MB mientras que el Ryzen ese tiene 8 núcleos y 16 hilos y para mí los núcleos y los hilos también es muy importante ¿por qué? porque seguramente voy a hacer pruebas de virtualización seguramente le voy a meter un Prosmox también os lo explicaré aquí y os lo enseñaré y en ese caso el número de núcleos es muy importante la caché y los núcleos es muy importante porque a cada máquina virtual le va dando núcleos por lo cual para mí es muy importante la cantidad de núcleos y la cantidad de caché que tenga y la cantidad de hilos que tenga el procesador porque es un uso muy específico el que le voy a dar aparte de Windows después este viene con 2 TB de almacenamiento mientras que el Ryzen 9 viene con 1 TB de almacenamiento es verdad que se le puede ampliar el almacenamiento en los dos pero bueno yo prefiero que ya de salida venga con una memoria con un almacenamiento de 2 TB eso sí este lleva un DDR4 el Ryzen lleva un DDR5 pero bueno para lo que yo quiero hacer el que sea un DDR4 un DDR5 prefiero penalizarlo frente al número de núcleos y ese es el motivo por el que me he decidido entre el Intel y el Ryzen luego aparte el Ryzen también lleva un Thunderbolt 4 pero yo prefiero que sea un Thunderbolt en este caso de Intel porque bueno para las características del hardware que yo utilizo y las cosas que yo hago prefiero que los driver y que la placa y que todo sea de Intel y no de en este caso de AMD en cuanto a la gráfica llevo una gráfica bastante potente para ser este tipo de equipos de hecho quiero trabajar con DaVinci y yo grabo todo en 4K y en 6K yo creo que lo va a mover sin ningún problema es una gráfica no es ultra profesional pero bueno es una gráfica muy muy solvente tened en cuenta que este equipo tiene dos salidas HDMI y aparte de las dos salidas HDMI como voy a explicar luego tiene dos puertos USB-C que podríamos conectar hasta cuatro monitores en 4K o dos monitores en 8K es decir que la gráfica va más que sobrada y después en cuanto a conectividad que conectividad tiene es algo que también me gusta mucho ¿por qué? porque delante tiene dos puertos USB de tipo A pero eso sí son de 10 gigabit por segundo no es habitual en los puertos de 10 gigabit por segundo y después en la parte trasera tiene otro USB 3.0 de 10 gigabit por segundo y un USB A en este caso de 2.0 porque hay veces que necesitamos puertos USB 2.0 sobre todo por la retrocompatibilidad y después en la parte trasera tienen dos USB tipo C que dan 10 gigabit por segundo cuando están conectados como puerto USB-C pero también son Thunderbolt 4 y ahí sí ahí ya tenemos una velocidad de 40 gigabit por segundo es el nuevo estándar y es ultra rápido el puerto de red es de 2.5 gigabit por segundo algo que para mí es también muy importante porque yo tengo toda la red cableada con cables y con un switch es multi gigabit es de 2.5 gigabit por segundo exactamente igual que el otro modelo que el A5 y algo que también para mí es muy muy importante es que al tener dos puertos que sean Thunderbolt puedo hacer conectividad de 10 gigabit por segundo porque tengo conectores que son Thunderbolt 3 a 10 gigabit por segundo de tal manera que también tengo cubierta la conectividad de 10 gigabit por segundo algo que también es muy importante en este equipo bueno también lo tiene este de aquí es el almacenamiento ¿por qué? porque admite tres tipos de almacenamiento tiene dos slots M2 NVM2 y uno para discos o para almacenamiento de unidades SSD de dos y medio de tal manera que vamos a ampliar muchísimo el almacenamiento viene de serie con un M2 de dos terabytes de almacenamiento le podemos colocar en el otro slot M2 otro almacenamiento NVM2 y luego aparte le podemos colocar un SSD de dos y medio de tal manera que ampliamos muchísimo la capacidad y en cuanto a la Wi-Fi como he mencionado al principio del vídeo tiene un Wi-Fi 6E eso es algo muy importante para mí porque es un Wi-Fi ultra rápido y aparte vamos a poder trabajar en bandas que están desocupadas no vamos a tener problemas de saturación y problemas de interferencias con los vecinos lleva el chip Intel AX211 ya os he hablado de este chip de hecho lo he traído aquí al canal eso sí en una tarjeta de expansión que se pincha dentro de una PC y de un ordenador de sobremesa pero el hecho de que la lliva integrada bueno para mí es muy importante porque ya viene integrada y no tengo que hacer nada complicado algo que también es muy importante es el tamaño es un tamaño muy reducido de tal manera que lo podemos atornillar a través de un Besa lleva soporte Besa de hecho viene en la caja la placa Besa de tal manera que en la parte de atrás del monitor lo podemos atornillar y se quedaría como el iMac que tengo detrás de mí se quedaría en un All-in-One se quedaría en un todo en uno y luego algo que también es muy importante es el tamaño y el peso es como podéis ver muy pequeñito pesa solo 600 gramos de tal manera que en el caso de que tengamos que ir a algún sitio que tengamos que ir como mencionaba antes en el anterior vídeo en el caso de mi hijo que tiene que ir a casa de algún amigo a hacer algún trabajo o cualquier cosa es portable es decir lo podemos meter a la mochila porque es muy pequeño porque no pesa nada vamos a casa de un amigo vamos a casa de un familiar o vamos al trabajo si nos hiciera falta lo pinchamos a través de de la corriente y a través de la salida HDMI lo pinchamos un monitor una televisión nuestro amigo nos deja un teclado y ya está ya tenemos un ordenador completo con todos nuestros archivos y con todo en el caso de que como es en el caso de mi hijo va a la playa pues se lo echa a la mochila se lo lleva lo conecta a la televisión o a un monitor y es portable en este caso podemos decir que es como si fuera un ordenador portátil eso sí sin monitor pero bueno lo conectas a cualquier monitor y ya lo tienes es metálico eso también es muy importante a la hora de disipar el calor y tiene un ventilador que es muy silencioso es un ventilador que sí que se oye es verdad que sí que se oye y para que os hagáis una idea es un procesador que es de treceava generación es muy potente yo he tenido este procesador metido dentro de un MacBook Pro y la verdad es que el MacBook Pro metía muchísimo muchísimo más ruido que este de hecho el MacBook Pro parecía que iba a salir volando en la Keynote Apple no hizo más que explicar que los ventiladores que el diseño de los ventiladores bueno se tiraron media hora hablando de los ventiladores y este equipo que es muchísimo más barato que es infinitamente más barato que mi MacBook Pro sin embargo es muchísimo muchísimo más silencioso si tú le metes caña sí que es verdad que se oyen un poquito los ventiladores pero no son molestos para nada la verdad es que el trabajo que han hecho de disipación está bastante bien y luego también tiene aquí un slot para meter una tarjeta o un lector SD para en el caso de que nosotros por fotografía o por cualquier motivo tengamos tarjetas SD bueno directamente la pinchamos y ya nos ahorramos de adaptadores y nos ahorramos de tener cacharros por encima de la mesa y finalmente algo que también es muy importante viene con Windows 11 Pro ya instalado y ya con su licencia es decir no es el típico que viene con el Windows instalado sin licencia y nosotros tenemos que activarlo no ya viene con su licencia ya viene activado y además es el Windows 11 la versión Pro es decir tenemos BitLocker tenemos todas las funciones de Pro que para mí también es algo que es muy importante y eso ya va incluido en el precio el precio es muy barato ¿por qué? porque a mí me costó rondando los 900 euros no me acuerdo muy bien porque yo lo compré en Amazon y en Amazon venía con un cheque de descuento venía con un descuento de 120 euros por lo cual ahora no me acuerdo lo que me costó pero sé que rondaba los 900 euros pero en la página web de Geekom vale menos de 800 euros vale 789 euros porque lo acabo de mirar una auténtica locura una barbaridad de precio para la potencia que tiene voy a hablar con Geekom les voy a comentar que tengo un canal de YouTube les voy a escribir un correo a ver si me contestan a ver si me dan algún código de descuento no os prometo nada pero bueno si me dan algún código de descuento os lo dejaría aquí abajo en las notas del vídeo junto con todos los enlaces estoy grabando esto justo la semana adiante del Black Friday no sé si en Amazon si en Geekom algún descuento alguna promoción especial para Black Friday pero bueno yo de todos modos abajo echarle un vistazo porque voy a dejar todo toda la información todos los enlaces y todo espero que este vídeo te haya ayudado yo la verdad es que estoy muy contento nunca había probado este tipo de equipos tan pequeñitos hace mucho que no utilizaba Windows que no utilizaba este tipo de procesadores y la verdad es que estoy muy muy sorprendido por el rendimiento que dan por la potencia que tienen por el ruido que meten que son muy silenciosos y sobre todo bueno por la relación calidad-precio yo vengo del mundo Mac donde cualquier equipo vale un dineral y la verdad es que este equipo es más potente que los Mac que yo tengo pero eso sí por la quinta parte de precio así que nada me despido aquí nos vemos en la próxima un saludo y adiós bye bye